Roberto Carlos está pasando, pienso que por el momento más complejo y lamentable que le toca vivir a las personas en su vida, pues anunció la partida de uno de sus hijos, Roberto Carlos Braga II, quien es conocido como Dudu Braga. Esto ocurrió el pasado miércoles, su hijo tenía 52 años y partió en un hospital de Sao Paulo debido a una enfermedad con la que lidiaba desde hace tiempo. El artista ha publicado un video con diversas imágenes juntos y está recibiendo el cariño de todos sus seguidores a través de las redes sociales. Dudu, para nosotros eres inolvidable e insustituible. Nos vemos pronto, escribió Roberto Carlos en su cuenta de Instagram. El texto acompaña un conjunto de fotografías a modo de video en lo que ambos aparecen en diversos momentos de su vida. Dudu Braga tenía aproximadamente como 10 años sobrellevando una fuerte enfermedad y se sometió a diversos tratamientos y a muchos ingresos hospitalarios. Dudu Braga también era un apasionado de la música como su padre, músico y productor musical. Era un gran aficionado a la batería, fue el ocultor de radio, hasta tenía su propio programa en Portugal. Era padre de tres hijos, Giovanna, Jean Pietro y Laurinha. Y pues Roberto Carlos vuelve a pasar por un momento similar al que vivió en el año 2011, cuando su hijastra Ana Paula perdió la vida. El artista está recibiendo el apoyo de sus otros dos hijos, Rafael Carlos y Luciana Carlos, así como de amigos cercanos que le están manifestando su cariño en estos momentos tan difíciles. Uno de ellos es el futbolista Pelé, quien le ha mandado un emotivo mensaje a través de las redes sociales. Hoy quiero mandar todo mi cariño, amor y oraciones a mi gran amigo Roberto Carlos. Deseo que Dios reconforte su corazón y que esté rodeado de cariño y luz, así expresó. Muchos padres dicen al perder a sus hijos que esto no debería ser, pues lo más lógico es que los padres se vayan primero antes que los hijos. Pero no somos dueños de las cosas que ocurren a nuestro alrededor y todo pasa por algo. Sé que para un padre perder un hijo es algo muy difícil de sobrellevar. De verdad esperamos que sea Dios quien pueda darle fuerzas en estos momentos a Roberto Carlos y a toda su familia. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal, búscanos y síguenos en nuestra red social de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Nos vemos mañana en un próximo video.